Música Bienvenidos a Cantón del Carmen, esta es la danza de moros y cristianos, aquí estamos, ve, estamos en iglesia va, y aquí estamos disfrutando, ve, quiere venir conmigo, ve vamos, estamos uno, ve, ve, uff Pareciera que estamos en Panchimalco Pero aunque usted no lo crea, es en San Salvador, al final de la colonia Escalón se ubica el Cantón del Carmen, donde las costumbres y tradiciones para festejar a su patrona se mantienen vivas Celebramos el mes de noviembre las fiestas patronales al honor a la Virgen del Carmen, y como hacemos la invitación también para personas de lejos, ciudadanos, que le invitamos que vengan a divertirse a nuestra fiesta Jóvenes se involucran en la festividad, vistiendo y bailando la danza que se enseñó en tiempos de la colonia, los moros y cristianos, o como se le conoce en otros municipios, los historiantes Como en el Cantón del Carmen, todavía existe la danza de moros y cristianos, como hay personas que no sabían que existía la danza de moros todavía Por lo menos aquí en la capital Ajá, en la capital de San Salvador La celebración a la Virgen del Carmen dura tres días, con mayordomías, misas de acción de gracias, feria y por supuesto la infaltable danza Por lo tanto esta historia va a seguir presentándose los días a partir de ahora 17 de noviembre, 18 y 19, para hacer su despedida por ahí por el mes de diciembre Todos los años la danza de moros y cristianos es distinta, ya que presentan obras de la lucha entre el bien y el mal Estas tradiciones ya tienen muchos años de estarse celebrando, tanto aquí en nuestro querido lugar como allá en San Antonio Baja Cada lugar tiene su forma de llevar a cabo estos eventos Son varias las imágenes que adornan la iglesia del Carmen en el cantón que lleva el nombre de la patrona Simbolizan la devoción, así como la alegría de festejar a su Virgen Una comunidad orgullosa y noble en preservar sus tradiciones ¿Quién lo iba a decir? Los jóvenes acá en el cantón del Carmen, al final de la colonia Escalón Continúan conservando esas tradiciones No necesitamos salir de nuestra capital para poderla disfrutar Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión